Muy buenas, que no metais, bienvenidos a la cocina del pirata A la nueva cocina del pirata Seguro que más de uno hemos intentado hacer mayonesa y se nos ha cortado Pues eso se acabó Porque hoy os voy a enseñar unos sencillos trucos para que nunca se os corte la mayonesa Esto, amigos míos, es un huevo Ah, sí Ya, ya lo sé que no tiene nada de misterio Pero este huevo lo hemos dejado a temperatura ambiente durante una noche Lo ponemos en un vaso de batidor y le echamos el aceite de girasol Y lo vamos a dejar cinco minutos para que estén a la misma temperatura Que suba, suba la temperatura No, no he dicho que suba la temperatura He dicho que estén a la misma temperatura Echamos el zumo de limón, la sal Y vamos a meter la batidora con delicadeza y a darle caña durante un minuto sin moverla del fondo Mientras vemos cómo va emulsionando y va saliendo nuestra... Mayonesa Pasado el tiempo vamos a ir moviendo nuestra batidora con unos movimientos sexys Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Vale, vale, ya paro, ya paro Es que lo he visto y no puedo resistirme a meterlo, lo siento Y pasado un minuto más o menos haciendo nuestro movimiento Ya veréis que nuestra mayonesa está lista Ha emulsionado y fijaros qué maravilla Un consejo de pirata, si no os ha emulsionado ir echándole poquito a poco aceite de girasol y darle caña con la batidora De esta manera seguramente que os emulsione Pues ya sabéis hacer la mayonesa sin que se os corte Vais a ser los reyes de la mayonesa Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de la cocina del pirata Hasta la vista grumete Si te ha gustado este vídeo dale un buen me gusta Y si es la primera vez que ves uno de ellos Suscríbete Que te has quedado con ganas de ver algún vídeo de tu amigo el pirata Pues nada, dale click a uno de los vídeos que te dejo aquí y a disfrutar Y si te ha gustado este vídeo de la cocina del pirata Y si te ha gustado este vídeo de la página del pirata Y si te ha gustado este vídeo de la página del pirata